Acaba de iniciar el show internacional con Wilson Sued, Ingrid Jorge y Mamola. ¡Bravo! ¡Bueno, buena! ¡Bueno, buena! ¡Bueno, buena! ¡Bueno, buena! Dice un dicho, me importa más lo que hay en tu corazón y en tu cabeza, de tu cintura para abajo, ese es tu problema. Mira, tú sabes que el productor de productores, René Brea, no, pero él está diciendo que no está de acuerdo con la reforma constitucional. Claro, porque es de que le hace la fiesta a Leonel Fernández, obligado, lindo, ¿por qué no va a guisar? Dime, René Brea no está de acuerdo. No, pero es lo que él dice. Yo no estoy de acuerdo. Como él no está de acuerdo, hay otra gente que no está de acuerdo. Lo que quiere es que gente como él se les respete eso porque está en su derecho, es lo que él dice, de ese punto de vista. Ajá, y que Danilo no se va a reelegir por eso. ¿Eh? Danilo no se va a reelegir por eso. Yo no sé. Ajá, porque dime tú, ¿por qué hasta Leonel no está de acuerdo? Todo, aquí todo, el 73% de los dominicanos no están de acuerdo de la reelección de Danilo Medina. Oigan esto. Y tú estás en 73, yo estoy en 27. No, yo estoy en 73. Señora, oigan esto. Comerciantes anuncian paro en contra del aumento del 14% al salario mínimo. O sea, ni eso lo quieren aumentar. Eso es santísimo, que me engaja, como dicen los ibanes. Yo entiendo que hay muchísimos impuestos, que verdad, que la DGI, que lo del tributario, que esto y aquello. Yo, pero caramba, ¿usted cree que un empleado con un saldo mínimo de 12 mil pesos puede hacer algo con su vida? ¿Puede resistir un mes un empleado con 12 mil pesos? No, de ninguna manera. Busque la forma con la cual usted pueda hacer que su negocio prospere y crezca más, y dele dignidad y un mejor lugar a su empleado que está allá. Es verdad, eso no, aquí no se puede prosperar. Igualito al tipo. Y yo quiero recomendarle. No, pero no al que tú crees. Y yo quiero recomendarle atención a la gente. Tú sabes de quién es verdad. Ahí, hasta así que se sienta. Cuidado. Así que se sienta algo. No, pero no es el que tú crees. ¿Y a cuál tipo? Ella arriba. Cuidado. No es el que tú crees. Cuidado. Tú sabes quién es el papá. Pero hablen para el público y no hablen para ustedes. Mira. Ten cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. No es el que tú crees. Es lo que... Cuidado, cuidado. Yo hasta me voy ahí. No, no, no. No, no, no. Ay, tantísimo. ¿Y qué fue lo que vio esta mujer? ¿Qué fue lo que viste ahí? Ay, tantísimo. Ay, ay, ay. Ya, ya, mira, mira. Wicho, ¿para qué le enseñaste la vaina a esta mujer? No, no, no. No, no.